El Manchester United ya tiene nuevo dueño y también como quizá lo estás pensando desde el Medio Oriente que sabemos que se están apropiando ellos y también los estadounidenses, los gringos del fútbol europeo están teniendo mucho mucho interés en este tipo de equipos. Y es que en particular sabemos que el equipo del Manchester United le pertenecía, esto le sigue perteneciendo pero ya se está dando con esta transacción a la familia Glaser. ¿Qué ellos? ¿Quiénes son la familia Glaser? Vas a preguntarme. Ellos son pues son gringos, son de Estados Unidos y se destacan por ser los dueños de los Tampa Bay Buccaneers y también pues lógico del Manchester United. Ahora, sabemos que no tienen mucho tiempo que se ha criticado mucho la administración de estos empresarios de la familia Glaser, inclusive mucho por los aficionados del Manchester United. Más que de frente tienen, si bien ellos eran los, pues el equipo que destacaba de esta ciudad y que opacaba al Manchester City, pues con todo lo que ha ocurrido recientemente, ahora que se llevaron el triplete, el Manchester City y que tienen inversión también de Medio Oriente, pero no del mismo país. En este caso, ellos son de Emiratos Árabes Unidos, hay la inversión que ellos tienen. Pues, pues como que los aficionados estaban pensando, oye, pues qué hacemos ya, no queremos que, no queremos una administración gringa, ¿no? Hasta se hace mucho ahí también la broma y el tema de que, pues los, pues sí, los gringos no saben de fútbol y recordamos todo el tema de Ted Lasso, etcétera, o que están mezclándolo con el tema de fútbol americano, mucho tema de negocio, como sabemos que lo hacen los gringos. Y bueno, pues en este caso, lógico, están en Europa, si es otra cultura, si bien es bastante similar en el Reino Unido, pero bueno, ha sido ahí como un choque ahí que han tenido los aficionados, sobre todo porque los resultados no se habían dado. Bueno, pero volviendo a esto, entonces es que parece ser que ya están cediendo, porque por lo menos cuando estoy grabando esto, trascendió en los medios de Qatar, que ya finalmente se está acordando que los compre el jeque Hassim bin Hamad, que él está, pues, en su nacionalidad y está basado en Qatar. Por ahí estaba viendo algunas fotos de él, lógico, cuando fue el mundial y que estaría, el valor del equipo andaría rondando entre los seis mil, siete mil millones de dólares, más o menos estaría en esa pinza por ahí. La verdad es que un costo, pues, muy relevante, no así evidentemente para este tipo de empresarios, lógico, que tienen una cartera muy abultada. Y, pues, te digo ahora, fíjate cómo el clásico de Manchester sería, por un lado, el Manchester City, que te digo ellos, pues, ahí con el tema de Emiratos Árabes Unidos, y por el otro lado, el Manchester United, ahora con el tema de la inversión de Qatar. Ahora, también aquí hay que decir una cosa, porque no les ha ido muy bien a quién me refiero en particular con la inversión Qatar y al PSG, ahí con hacer al Kelafi, que, bueno, si bien creo que por él no ha quedado, porque le ha metido billetes, pues, a más no poder al Paris Saint-Germain, y no han podido lograr, por lo menos, la Champions, al menos ese es el objetivo que no han podido, luego, aparte, ya se les fue Messi a Miami, también ahora ya está trascendiendo que Mbappé también ya se va, entonces, pues, yo me imagino que al Kelafi estaría viendo esta final de la Champions que se llevó el City, pues, con bastante recelo, porque por lo menos este equipo no lo ha logrado. También hay que decir que en el caso del City, pues, se tardaron años y fueron una inversión muy, muy, muy importante, alrededor de unos 1.300 millones de dólares, y que finalmente lo lograron. Sí, lo del París, pues, yo creo que en algún momento se debería de dar, pero, bueno, pues, de momento no ha ocurrido, a ver si en el caso del Manchester United sí ocurra, hasta recordamos que ese R7 lo estuvo criticando a la familia Glaser, por lo menos yo creo que los aficionados del Manchester United sí estarían, pues, no sé si un poco más tranquilos, o por lo menos tener la expectativa de que si ahora con una nueva administración, también con mucho dinero, quizá por fin puedan hacerle otra vez ahí competencia, como, pues, bueno, quizá no ya rebasarlos, pero sí por lo menos que la competencia se empareje un poco, haciendo un poco la comparación, que si bien, a ver, obviamente que es un tema con mucha, mucha diferencia, pero lo que se habla mucho, muchas veces de Tigres y Monterrey, de que esta misma competencia, de que siempre si uno hace uno una cosa, el otro también lo replica, y siempre quieren ahí ganar en todo lo que están haciendo, y es como un espejo ahí donde está esta hermandad, pero de rivalidad, ¿no? Entonces, pues, lógico, esto pasa en Manchester. Muy interesante lo que está ocurriendo esto en la Premier, en particular, en esta ciudad de Manchester, esta ciudad ahí, pues, muy industrializada. Vamos a ver qué tal les va a los aficionados del United, a ver si por fin, por fin, ya les llega un dueño que los convenza. Te dejo mi TikTok, que es arroba-juséperales.